Caminar y caminar Caminar y caminar Todo se ve tan igual No sé dónde andar Por esta ciudad Revisar y revisar Sin poder encontrar Algo que llamar hogar En esta ciudad Quiero pensar Y quiero soñar Pero no sé dónde andar Por esta ciudad Quiero pensar Y quiero soñar Pero no sé dónde andar Por esta ciudad Caminar y caminar Solo en esta ciudad Y no dejo de preguntarme Mis amigos dónde estar Me tratan de apartar Como un maldito criminal Solo por no tener En un maldito lugar Quiero pensar Y quiero soñar Y quiero soñar Pero no sé dónde andar Por esta ciudad Por esta ciudad Y quiero soñar 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 Pero no sé dónde andar Por esta ciudad Quiero pensar Y quiero soñar Pero no sé dónde andar Por esta ciudad Quiero soñar Pero no sé dónde andar Por esta ciudad Por esta ciudad